Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo como hacer estos aguacates o paltas como ustedes lo conozcan Muy buena idea para hacer un regalo Chaveros Muy buena idea para tenerlos de adorno Si quieren saber como hacerlo, acompáñenme hasta el final del video Lo primero que hay que hacer es dibujar los moldes Yo lo dibujé en distintos tamaños Y ahora hay que recortarlo Así nos tiene que quedar Ahora hay que marcarlo Yo voy a usar tela aficialina, ustedes pueden usar la que quieran Voy a usar verde, verde manzana y marrón Así nos tiene que ir quedando Es importante que la tela quede doble De esta forma Acá en la parte de esta lo hice con dos telas Para que quede un color doble Y lo voy a recortar dos centímetros desde donde lo marque Y le voy a poner estos alfileres para que no se muevan Así nos tiene que ir quedando Yo lo voy a coser a máquina, usted también lo pueden coser a mano Recuerden de dejar siempre un espacio para darlo vuelta y rellenarlo Así ya nos quedó cosido Yo lo recorté un poco más sin tocar las costuras Acá está el espacio por donde dejamos abierto Y lo damos vuelta de esta forma Así nos queda Vamos a rellenarlo Y coser por donde dejamos abierto Nos va quedando de esta forma A los más grandes le vamos a recortar esta forma Con tela verde manzana Le vamos a poner un alfiler de esta forma Y lo vamos a coser por toda la vuelta Y así nos quedó Ahora vamos a hacer lo mismo Pero con la tela marrón Le vamos a poner un alfiler Lo vamos a coser por toda la vuelta Dejando un espacio Para poder ponerle relleno Y después terminarlo de coser Así ya nos va quedando Ahora con goma eva de colores Vamos a hacer las caritas de cada aguacate Pueden hacer lo que ustedes quieran Y a los llaveros le vamos a coser estos ganchitos A este aguacate lo pinté Con fibra un permanente verde Le hice estos dibujos Y bueno ya todo lo otro Lo vamos a pegar con silicona caliente Así ya nos quedaron nuestros aguacates o paltas El aguacate es una fruta ¿Es potasio? ¿Potasio? ¿Potasio? ¿Cómo? ¿Potasio? ¿Potasio? Del aguacate Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Espero que les haya gustado Y si fue así Dale manito arriba Comparte Suscríbete Bueno amigos Hasta la próxima Aposto contigo Vai fazer lo que yo quise Com esta tu stupididad